Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más al canal. Estoy muy feliz de poder estar acá con ustedes otra vez, trayéndoles un tutorial diferente. Hoy vamos a hacer una blusa campesina o con hombros descubiertos que ustedes llevaban ya ratico pidiéndola y hasta ahora pues se nos dio la oportunidad de hacerla. Vamos a aprender a hacerla con el método que nosotros sabemos, espero que sea de total agrado para ustedes. Que les parezca súper fácil y que se hagan muchas blusas porque esta tendencia off the shoulder, aunque lleva ya un buen tiempo en el mercado, quiero contarles que se va a demorar por otro tiempito. Entonces, qué rico que podamos tener blusas de este tipo en nuestro armario para colocárnoslas en cualquier ocasión. Vamos a la mesa de trabajo para iniciar con el patronaje, entonces no se pierdan el tutorial. Para iniciar el patronaje de la blusa campesina o con hombros descubiertos, vamos a necesitar solamente los delanteros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar el centro delantero, lo ubicamos al orillo del papel y lo marcamos por todo su contorno. Luego colocamos el costado, haciendo que coincida en el punto del busto con la parte del largo y lo calcamos, no vamos a cerrar la pinza de la sisa, no vamos a hacer nada, simplemente lo vamos a calcar. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es, haciendo escuadra con el orillo del papel, vamos a trazar una línea hacia el punto del busto. Estas se las voy a trazar con lápiz para que no se confundan. Lo mismo voy a hacer acá en la cintura, voy a unir, a cerrar acá, esta línea. Listo. Ahora, voy a trabajar con este color, el delantero. Del punto del busto hacia arriba vamos a subir 7 centímetros. Hago ahí una marca y de esos 7 entonces escuadro con el orillo del papel y voy a medir 15 centímetros. ¿Por qué 15 centímetros? Porque es la mitad del ancho de pecho. ¿Cómo tomamos el ancho de pecho? Se miden del nacimiento de las sisas más o menos, en los dos lados. A mí me da 30, entonces la mitad son 15. Luego, entonces, con la regla curva, con esta curva, voy a trazar la sisa. Y uno hacia los 15. Listo. Entonces, voy a irles colocando acá las medidas. 15 centímetros, aquí subí 7. Yo quiero que mi blusa no me quede tan ancha, entonces le voy a quitar un centímetro por acá, porque resulta que cuando unimos estos dos moldes se me genera un aumento. Entonces, se lo voy a eliminar por acá. Le voy a quitar un centímetro ahí y la voy a entallar en la cintura y en la cadera, porque el delantero, pues, como les digo, no va encauchado y yo quiero que quede más pegadito. Si ustedes no quieren hacer este, este, digamos, entallarla, pues ustedes no lo hacen, la dejan así, simplemente suavizan acá la curva. Bueno, entonces voy a dejar ahí y voy a darle largo acá a la blusa. Entonces, por la línea que marqué en la cintura, en la parte del centro voy a bajar 10 centímetros. Hago acá un puntico y por el costado voy a bajar 8 centímetros. Entonces, en forma curva llevo esto para darle largo a la blusa. Sin embargo, tengan en cuenta que después de esto va a ir una golita. Entonces, 8 centímetros y por acá bajé 10. Listo, entonces, en la cadera voy a entrarle un centímetro. Aquí, uno. Con el mismo molde del costado voy a rectificar acá esta curva desde la cintura. Y acá, uno la cintura con la cisa. Pero esto no puede quedarnos así marcado, entonces simplemente acá mano alzada yo voy a suavizar esto de manera que elimine ese pico. ¿Listo? Bueno, entonces, digamos que aquí ya está formado el delantero, pero el delantero tiene una piecita acá adicional. Entonces, esa piecita es de 3 centímetros. De esta línea hacia abajo voy a bajar esos 3 centímetros. Y voy a construir entonces esa pieza. Hago escuadra con el orillo del papel y trazo acá. Entonces, esto mide 3 centímetros. ¿Cómo van ustedes a sacar esta pieza? Recuerden que acá estamos trabajando a doblez. Entonces, esto también pues está a doblez. Ustedes la sacan a doblez por acá, pero también la deben sacar a doblez por acá para que ella forre la parte de adentro de la blusa. ¿Sí? Para que ella pase por detrás y no tengamos un corte acá. Entonces, bueno, ya. Este sería el delantero. ¿Qué voy a hacer ahora para hacer la espalda? Mido el recorrido que tiene la sisa y me da 12 centímetros. Entonces, esos 12 se los voy a aplicar a la espalda. Pero como yo le quité acá un centímetro, entonces voy a suavizar mi espalda hacia ese centímetro que yo quité. O sea, esta sería la sisa de la espalda. Entonces, por esa línea que acabo de marcar voy a medir los 12 centímetros que mide la sisa del delantero. Me da acá, 12. Recuerden de dónde salieron esos 12. Luego entonces voy a llevar eso en una pequeña curva hacia acá. Pero tengo en cuenta que aquí salgo recto y luego voy dando la inclinación. ¿Listo? Esta sería la espalda. Y iría por acá todo esto, ¿sí? Igual que el delantero. ¿Sí? Solamente pues tengan en cuenta que tenemos que darle ese aumento de más porque en la espalda es más ancha, ¿no? Estos 12 centímetros sería para tallas pequeñas. Recuerden que yo estoy trabajando una talla 6 o talla XS. Entonces, para talla 10 o talla M en adelante le darían 13 centímetros. Ahora yo debo darle un aumento acá que es lo que lleva, acá va un elástico, ¿sí? Un caucho. Yo lo voy a colocar de centímetro y medio. Entonces le voy a dar centímetro y medio acá además. Ustedes le dan la medida del caucho que ustedes tengan. ¿Listo? Voy acá, centímetro y medio. Y le doy ese aumento ahí entonces. Entonces, vamos a corregir algo del... de la parte de... del bajo de la blusa, digámoslo. Porque en la espalda, pues, nosotros no le debemos dar estos dos para que no se nos embolse. Porque en la espalda, pues, no hay busto. Estos dos se le dan es por el busto porque el busto hace que se suba un poco la prenda. Entonces, vamos a quitarle dos centímetros acá y vamos a trazar recta la espalda hacia los ocho centímetros que habíamos trazado en el costado. Y esta, de color naranja, sería entonces la espalda y el delantero sería el de color fucsio. Bueno, para sacar la medida de la tira que va a ir pegada en la parte de abajo de la blusa, o sea, de acá para abajo, yo estoy trabajando medio molde, ¿sí? Media espalda y medio delantero. ¿Qué voy a hacer? Voy a medir este recorrido. Me da 23 centímetros. Entonces, y de espalda. Y 23 más de delantero, eso me da 46 centímetros. Como tengo medio molde nada más, eso lo multiplico por dos y me daría 92 centímetros en total el recorrido del delantero y la espalda. O sea, acá este es lo ancho que queda mi blusa en la parte de abajo. Entonces, ahora a esto le tengo que adicionar un aumento. Y yo le voy a dar la mitad de esto para que frunza, ¿sí? De aumento para fruncir. Porque quiero que el fruncido me quede suave. Si quiero un fruncido muy notorio, entonces le daría el doble del recorrido del delantero y la espalda. Que entonces acá la mitad vendría siendo otros 46. Y más o menos me da 133 centímetros en total. Tiene que salir la tira que yo lo voy a colocar acá. Y esa tira, entonces, yo la saco de ancho, me da 133. Pero de largo, que sería lo que va de acá para abajo, entonces la voy a sacar de 10 centímetros para que me quede terminada de 8. Uno que consume acá de costura para unirla a la blusa y uno de dobladillo. Entonces la saco de una vez. De 10 es, sería una tira así. Pues obviamente acá la hice pequeñita, simplemente como para que ustedes vean. Es una tira recta. De 10 por 1.38 Vamos a hacer la manga. Recuerden que el básico de la manga, si aún no lo tienen hecho, pueden buscar en la cajita de información el enlace para que vean el video. Entonces, tomamos la manga, la doblamos a la mitad y la calcamos así, doblada. Marcamos la espalda. Luego entonces desdoblamos y con otro color marcamos el delantero. Recuerden que en las sisas medían 12 centímetros, entonces vamos a medir tanto en el delantero como en la espalda los 12 centímetros y vamos a marcar hasta donde nos llega esa medida. Acá daría la espalda y con un color diferente voy a marcar cada una. Entonces, hago escuadra con el orillo del... con el centro de la manga y trazo hacia el... esto sería el delantero. Y la espalda entonces lo llevo en una pequeña curva este pedacito acá porque es mejor hacerlo delantero y espalda para que no nos vaya a quedar de pronto corta la manga en alguno de los dos lados. Listo. Entonces, luego de esto yo voy a dar el aumento acá para fruncir la manga. Teniendo en cuenta que hasta acá va a llegar la manga, hago escuadra con la línea de la manga y saco acá 4 centímetros que son el aumento que le voy a dar para que frunza el caucho. Luego voy a medir el largo que quiero que tenga la manga hasta antes de la campana. Entonces, más o menos son 28 centímetros. Esta medida está arriba del codo. 28 centímetros. Y ahí vuelvo y mido 4 centímetros haciendo escuadra. Saco los 4 y uno estas dos líneas. Este aumento fue de 4. Y esto desde acá hasta abajo tiene 28 centímetros. Luego entonces continúo esta línea pero pues hago escuadra acá con el con la línea de la manga. Y trazo. Yo no quiero que mi manga me quede tan ancha en esta parte. Quiero que quede un poquito holgada pero no quiero que me quede suelta. Si ustedes la quieren muy ancha perfecto. Se miden y determinan de cuánto la quieren. Miren, esta manga no está diseñada para que quede tan ajustada. Entonces, pero yo tampoco la quiero que sea tan ancha. Entonces, como la manga va a llegar hasta acá y de acá para abajo va a salir la campana entonces yo le voy a dar 28 centímetros. ¿Qué voy a hacer? Entonces, doblo el metro a la mitad de los 28 acá y mido desde los 4 que le di aumento hacia el digamos el costado de la manga. Ahí me dan los 28 centímetros acá y suavizo desde el punto de la sisa hacia el largo de la manga en una pequeña curva. vamos a darle el aumento que necesitamos acá para forrar el caucho o el elástico. Entonces, hago escuadra con la línea del delantero subo acá 1.5 y en la espalda entonces hago escuadra con el mismo con el mismo delantero tras una línea larga y simplemente luego después voy a rectificar. Desde me paro acá en la punta donde indica que es la espalda y mido centímetro y medio. Entonces, acá entonces mido centímetro y medio ya este pues aplica para los dos porque digamos que en esta parte los dos son una sola línea es para los dos delantero y espalda. Entonces, esto sería lo de la espalda. y lo llevo acá y el delantero al delantero yo tengo que darle un aumento de un centímetro que se lo voy a dar haciendo escuadra con la línea del 1.5 por un centímetro más que esto es para que embone el caucho para que la manga quede embonada en la blusa en el delantero. ¿Listo? Cuando estemos en la confección van a entender un poco más estos aumentos acá. Entonces, mido 1.5 acá. Miren, entonces terminan de llevar la línea del aumento que le dieron para el elástico y el 1 lo llevan así en diagonal. ¿Sí? Porque esto lo necesitamos para que embone el caucho en la parte delantera de la blusa. Ya entonces quedaría la manga terminada. Saben ustedes que acá está doblez, que tienen que abrir el molde cuando lo calquen y que sacan por aparte el delantero de la espalda. Cortar directamente en la tela una media rotonda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? vamos a tomar la tela y vamos a ubicar el hilo de la tela en esta dirección y doblamos en diagonal que nos quede así. El doblez de la tela nos queda en esta diagonal. Entonces, yo les dije que quería el ancho de la manga era 28 de, digamos, de donde va a ir pegada la manga. Entonces, ¿qué hago yo? Doblo acá 28 en dos partes y voy a ubicar entonces en esta diagonal teniendo en cuenta que como la media rotonda me sale partida debo dejarle un centímetro de costura a cada lado. Entonces, ubico el metro y más o menos a esta distancia que le dé una pequeña curva acá al metro y yo pienso que acá entonces puedo cortar la, de acá para abajo puedo cortar la media rotonda. Entonces, voy a hacer una marquita acá 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 voy a marcar y acá y voy a medir a ver cuánto hay desde acá desde donde dice la marca hacia la punta hay 20 para tener en cuenta y más o menos del otro lado que me mida lo mismo, ¿sí? Entonces, para saber que estoy cortando bien voy a medir acá 20 hago una marca ubico el metro en la punta y lo voy corriendo y voy marcando cada 20 centímetros una rayita. De pronto ustedes no ven mucho el color pero pues yo sí lo veo acá y sé que me está quedando bien. 20 y acá estaba la anterior marca incluso la había hecho más arriba 20 y 20 acá recuerden siempre que le dejamos dobladillo un espacio para costura acá entonces a partir de esos 20 yo voy a medir el largo que quiero de la manga entonces dije que me iba a llegar hasta acá la manga como tal y la campana va a ser de acá para abajo entonces más o menos 25 centímetros voy a medir después de los 20 25 centímetros pero tengan en cuenta que le voy a dar de una de las costuras entonces lo voy a dejar de 27 uno que va a consumir arriba y otro que va a consumir de dobladillo en la parte de abajo 27 centímetros así mido 27 por todo esto desde los 20 que ya había medido antes entonces miren voy a cortar acá por los 20 que había marcado importante que coloquen alfileres para que no se mueva la tela corto por toda la línea de los 20 y luego por la línea del largo que le di que fueron 27 yo corté una media rotonda porque no quiero que quede con tanto vuelo pero si ustedes quieren que quede con más vuelo ya saben que una rotonda da mucho más vuelito bueno miren esta es la piecita entonces que va en el delantero recuerdan que les dije que la debían sacar a doblez por esta parte y pues obviamente también por el centro del delantero entonces esta pieza queda así a esta pieza hay que colocarle una entretela para que tenga más cuerpo la tela este es el delantero que también salía a doblez viene siendo este esta es la espalda también la sacamos a doblez y las dos mangas entonces recuerden que tienen delantero y espalda entonces deben hacerle el piquetico en el delantero para indicar que es el delantero y si se fijan el piquito que les dije de aumento en la tela solamente se lo dimos al delantero en la espalda no tiene ese aumento acá están las dos mangas esta es la tira que deben sacar recta acá está doble entonces a mí prácticamente me salió con el ancho de la tela y estas son las dos mangas las dos partes que le vamos a adicionar a la manga que las cortamos en una media rotonda entonces ustedes si quieren más vuelo pues le dan hacen una rotonda completa vámonos a ensamblar iniciamos el ensamble con la pieza que va en el delantero la que les dije que tenían que entretelar entonces la planchan con la entretela y le hacen un pise en la parte del doblez para que no se baje para que se mantenga como paradito le unimos al delantero la pieza que entretelamos entonces la cosemos a un centímetro le dimos filete a esa costura que acabamos de hacer y ahora sí vamos a continuar cuando nosotros cortamos las medias rotondas que van a ser las campanas de la blusa no tuvimos en cuenta que la rotonda la media rotonda se vacía un poco entonces si ustedes no quieren tener que fruncir como lo que nos está tocando nosotros en este momento aunque pues en parte mejor porque le damos más vuelito a la manga entonces ustedes no lo hacen le quitan un poquito digamos que no miden los 20 como yo los medí si no le darían por ahí 18 entonces ustedes tienen en cuenta que al ubicar el metro a 18 centímetros les dé la medida que doblamos en el metro de la mitad del ancho de la manga si y si no pues también tengan presente la tela que ustedes están manejando porque pues esta tela es muy digamos que muy babosa muy lisa entonces por eso también se vacía más le estamos colocando la gola a la parte de la manga lo cosemos a un centímetro y a esto también le damos un acabado con filete o con zig zag si ustedes lo están haciendo en una máquina familiar vamos a repetir el proceso en la otra manga entonces colocan derecho de las telas hacia adentro derecho con derecho y cosen al centímetro de costura o a lo que ustedes le hayan dado de costura ya le dimos el acabado acá con filete vamos a coser la manga en la parte de la espalda entonces ubicamos recuerden que en la espalda no hicimos el piquete ubicamos derecho con derecho de las telas y cosemos por la sisa ahí ya quedó fijada la manga de un lado entonces vamos a colocar la del otro lado importante hacer un buen remate al inicio y al final cosemos a un centímetro por todo el recorrido de la sisa de la manga de la espalda bueno ya fileteamos entonces la manga tengan en cuenta que cuando filetean la manga debe quedar para arriba para ubicar y saber qué medida le vamos a colocar de caucho en la parte del escote entonces van a tomar la espalda y la van a doblar hacen un piquete en la mitad y le aumentan a esto 10 centímetros entonces miden desde el orillo de la manga hasta la mitad más 10 centímetros esa medida le van a colocar de elástico depende también si el elástico que ustedes tienen estira mucho o estira muy poquito a mí me funciona y así lo he manejado para todas las tallas cuando tengan cortado el caucho entonces lo doblan y en la mitad hacen una marquita esa marca va a coincidir con el piquete que hicimos en la mitad de la espalda para fijar el caucho entonces ustedes hacen un remate al inicio de la manga lo colocan por el revés de la tela y lo llevan a la fileteadora lo colocan piquete con la marca que hicieron lo van estirando y van con 100 así van hasta terminar todo a terminar de pegar todo el caucho vamos a fijar entonces ya el delantero a las mangas y la espalda que ya están unidas colocan el caucho que sobresalga de la parte delantera lo voltean de manera que el caucho quede a ras que no nos vayan a quedar picos de tela sobrando en la parte de arriba ni nada de esta manera nos queda embonado la manga en el delantero y cosemos todas las sisas y ese es el resultado entonces del embone de la manga en el delantero del otro lado hacemos lo mismo voy a mostrarles para que vean como más detalladamente y de pronto les sea más fácil hacerlo entonces ubican derecho con derecho de las telas si se fijan la espalda sobresale lo que tiene de más el caucho voltean sobre el delantero y cosen para cerrar por la sisa bueno miren entonces ya quedó acá el embone de los hombros y fileteamos la parte que nos hacía falta de la sisa para que ya que ya podamos pisar el caucho a la blusa y poder cerrar las mangas por los costados estiran bien el caucho ubican el pie el prensatelas bajan la aguja y van a coser por todo el orillo del filete o sea el orillo del caucho para que el caucho quede pisado en la blusa lo doblan hacia abajo y lo pisan sin dejar de estirar el caucho y terminan de pisar hasta llegar a la parte del delantero hacen un buen remate y listo el caucho así quedó entonces la parte del escote de la blusa vamos a cerrar desde la manga hacia el costado entonces a un centímetro de costura obviamente las telas los derechos hacia adentro tenemos en cuenta de ubicar el filete en la dirección que debe ir o sea hacia arriba tenemos en cuenta que coincidan las costuras de las cizas y seguimos cerrando a un centímetro de costura hasta llegar a la parte del bajo de la blusa donde ahorita vamos a colocar la tirita que cortamos recta hacemos lo mismo del otro lado vamos a hacerle el orillo a la golita que va a ir fruncida pero recuerden que en la esquina deben cortar el exceso de tela para que sea más fácil coser entonces este es el pie del rollito o de orillo pañuelo ustedes ya lo conocen y vamos a empezar a hacerlo le vamos a hacer también el orillo de una vez a las mangas la forma correcta de hacer el rollito es ubicar la tela al revés doblarle un pedacito en la punta en el orillo y meter la tela ya doblada dentro del pie él trae ahí una formita donde debe ir doblada la tela entonces vamos doblando y vamos llevando la tela y así nos queda el orillo pañuelo bien hecho y parejo bueno miren así quedó entonces el orillo pañuelo que le hicimos a las mangas este es el revés y este es el derecho si se fijan todo quedó parejito que es como debe quedar acá está la gola entonces ya ella tiene el orillo que le hicimos orillo pañuelo ya tiene el ruche hecho o el fruncido entonces ustedes lo pueden hacer manual o si tienen un pie para fruncir perfecto ubican el filete hacia un lado y buscan la mitad allí hacen un piquete y van a unir que nos coincidan las costuras por costados entonces el piquete en un costado y la costura de filete en otro costado y se la vamos a colocar a la blusa entonces colocamos derecho con derecho de las telas la gola sobre la blusa y empezamos a coser a un centímetro de costura recuerden que la gola está sobre la blusa y así hasta fijar toda la gola a la blusa bueno espero entonces todos sus comentarios acerca del tutorial del día de hoy déjenme saber qué les pareció quería darles así como un tipsito rapidito de moda de pronto cómo combinar esta blusa yo hoy la combiné con un pantalón entubado de jean y con unas sandalias de tacón la pueden usar también con un short porque como la blusa no es atrevida no estamos mostrando entonces con un short se vería genial con unas sandalias planitas con una mini falda siempre que tengamos volumen en algún lado ejemplo en esta blusa tenemos volumen en las mangas por favor no coloquemos volumen en la parte de abajo porque vamos a generar dos puntos focales y la idea es que tengamos armonía en nuestro vestuario y que haya equilibrio bueno ya eso era lo que les quería decir no olviden seguirme en la fanpage seguirme en instagram darle like al video compartirlo muchos besitos que yo los bendiga chao chao que yo los bendiga